buenas 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 como andan que cuentan que dicen bienvenidos a otro especial de con negocios donde te voy a contar como siempre la otra mirada las marcas 6 mira como arranco mira como arranco con este famoso es termo lo nuevo de pibody cuántas veces tuviste que calentar agua por un lado preparar el termo por el otro llevarlo a la mesita llevarlo a la playa llevarlo donde quieras bueno para qué para tomar el mate bueno en este caso los chicos de pibody dante show presidente después de pibody me dijo crees mira yo tengo la solución la solución para poder tomar mate calentar el agua y tomar mate en instante y justamente es este el famoso el famoso eterno que tiene algo que es re loco es re loco tenés acá lo enganchas tenés acá para enchufarlo conectarse el enchufe lo conectas a la corriente te calienta tenés temperatura mate un calentó el agua y no hace falta ni que traigas el mate porque tiene acá la tapa que está para mate y acá vas a ver que está en la bombilla bueno felicitaciones a los chicos de pibody porque porque se ayernaron a los cambios dijeron a ver tenemos que ahorrarle un poco el trabajo a los consumidores y bueno hace muy poquito lo lanzaron y el eco termo es lo nuevo de pibody que dicen está marcando tendencia y está arrasando en la venta bueno ahora no necesitas ni la pava ni el termo tenés todo junto con el famoso eterno y ahora me meto en el mundo de los drones a ver seguramente has visto algún dron por algún lado ha visto volar algún dron por ahí pero bueno ahora para con lanzó el dron si a ver parece todos dirán che cristo las semanas cada 15 20 días nombrás algo de panacom si te puedo asegurar que sí porque porque siempre tienen algo nuevo en su momento el parlante de los micrófonos te acordás los auriculares después termómetros digitales después cámaras de seguridad y ahora se meten con el dron se meten con el dron para que tengas una opción más a la hora de mimar ahora divertirte aparte tiene muy buena cámara tiene cámara que graba y lo manejas del celular yo lo pensaba abrir acá pero dije ya veo que va a volar acá rompemos todo el estudio pero bueno ahí estarás viendo las imágenes esto es el dron de panacom y panacom sigue adaptándose a los cambios dice para así tenés música tenés auriculares para correr tenés el termómetro para cuidarte tenés las cámaras para la seguridad bueno acá tenés el dron para que te puedas divertir un ratito te vayas a la plaza te vayas donde vayas y de paso grave sé que está muy de moda grabar el dron bueno para con sigue adaptándose a los cambios y acá tenés el famoso dron de panacom que es una bomba bueno 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 y para despedirme para despedirme me voy mirar botellita reutilizable sobrecito que no jugo como dirigió a mis hijas que vas a preparar un jugo en una botellita no 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 esto seguramente ya lo viste en la tele ya lo viste en los negocios no es el nuevo jabón de polvo que se convierte en líquido de bilneb no que tiene más protección que los típicos clásicos jabones líquidos pero muy pero muy buena idea lo iba a preparar ahora pero dije no te lo muestro no vaya a ser que haga también un enchastre no es este jabón líquido que está muy buena la idea porque porque nada compras la botellita compras el sobre como el jugo que preparas al mediodía bueno y te preparas el nuevo jabón líquido de bilneb otra vez una genialidad de los chicos de bilneb felicitaciones a carolina rey blanco directora de marketing de godrex porque porque en su momento también relacionas a bilneb con los protectores solares viste cuando te vas a la playa vas a la plaza pero también en su momento se ayornaron a los cambios cuando llegó el cobita gordas con los alcohol en gel con los jabones líquidos bueno ahora se meten con otro tipo de jabón que es el jabón verde el jabón bilneb que es jabón polvo que se convierte en líquido y que tiene mayor seguridad mayor protección mejor dicho a contra las gérmenes y obviamente podés prevenir contagios de cualquier índole nada me retiro de este especial de con negocios con este con el jabón de bilneb gracias por estar y en siete días nos volvemos a encontrar con la otra mirada de las marcas acá en especial de con negocios chau hasta luego nos vemos i